Música Gire mientras el mundo gire, la música me inspire y el público me mire con respeto Tú, todo tu disque crew seguirán sacando pus y comiéndose el betún de su recto Pienso mejor vivo que muerto que si pa' morir nacimos mejor aprovecho el tiempo El arrepentimiento yo ni sepa que me sirva si por más que me arrepiento como quiera da la misma Por eso si yo andas de frente pa' lo que salga prefiero morir bien vergas que vivir siendo una nalga Como el COVID-19 aquí esperando los que salgan pa' agarrarlos en su cuadra y vaciarles toda la carga Tú, todo tu disque crew, tú, todo tu disque crew, valen verga Tú, todo tu disque crew, tú, todo tu disque crew, valen verga Valen verga y tienen envidia, valen verga ya los auxilia me paso de verga los tengo en bikini Buena la verga, tu disque familia, no tienen pila Tienes mamila, esto mo' Barney, yo te lo auxila Este flow taniquila, pinche mola de Huila Y ustedes salen pa' pura verga, pinche putitos me las velan, hijos de perra Soy un apasionado al arte de la guerra, tú y tu pinche crew Bajo mi tutela, bajo mi suela, tus carayas, tanguibuelas Nomás se la pasan chupando toda la verga, la 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 lanzo palabras densas El rey no los condena a muerte, por sus ofensas, allá en la hoguera Tú, todo tu disque crew, tú, todo tu disque crew, valen verga Tú, todo tu disque crew, tú, todo tu disque crew, valen verga Calla, no me dan la talla, sé que los destruye, mejor huyen, no me dañan Nos hacemos mierda, saben que no batallo, como bombastallo Te dejo en el hoyo pa' matarlos, tengo callo Lo prendí en la calle, lo prendí en el barrio No esperes que falle, soy el pinche millonario En tu vecindario, no salen del armario Se cogen cariño casi a diario Cuando te toques todo galope, sientes el golpe, nota el borote Sientes envidia, sientes el carro, te pinches locote, gordopoto Pum 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 pum, ratatata ¿Cuál es el pedo, cuál es el plan? Aunque se jute uno me gana, pin pum 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 ratatata Tú, todo tu disque crew, tú, todo tu disque crew, valen verga Tú, todo tu disque crew, tú, todo tu disque crew, valen verga Adelante somos cabrones, adictos, adictos, ustedes pinches piantras, no saben lo que es la pinta, Gerona, ahí andan de chillonas, son una broma, los mato y la yotona. Tres años y medio privado de mi libertad, y aún estando inactivo, tú y tu club valen verga, andas tumbando clavas y yo grapando su tumba, no me fie de mi sombra, fumando lo que se tumba. Sin testigos ni doñas, su peso me intenquíos, papillo me atrae a tuñas, sin salir en la película, y mi norte está caliente y no solo en la canícula. Tú y todo tu disque cruel, tú y todo tu disque cruel valen verga. Tú y todo tu disque cruel, tú y todo tu disque cruel valen verga. Y me dejo mamar la ñonga, si con esta rolonga no nos vuelven a pelar toda la verga. Tú y tú y tú y tú, tú también hombre, puro pinche cártel de santa la verga y compañía, y nomás pa' que se la lleven fría. Ha 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 Gracias por ver el video.